No estás firmando, vos firmá esto. Pará, el boludo se va a dar quebró un dedo. Pará, ahí, no me lo mezclé con el de coso, porque ese mamá me va a pegar. Una cañita, bolada. Uy, el chavo se hace verga. Uy, loco, no te escondás, no te voy a hacer nada, vos. Te meteré mi teléfono, y si te pasa algo, con mi teléfono te mato. El chavo es medio pelotudo, viste. Ah, está re loco el pibe. Otra vez. Tomá, tomá. No, eh. No, eh. No, a mí no. Te tiro el teléfono. No te mato. Bueno, pero no me tiré a mí, no me apunté nada. Uh, alba. ¡Al coche de ángel! Pará, eh, tomá. Yo quiero tirar también. Tomá. ¡Vale, dale! ¡Toma, dale! ¡Toma, dale! ¿Tenemos, coquero? ¡Toma, dale! ¿Dónde está tu super abejita? ¿Quién tiene más corte? ¿Quién es? Eh, ¿por qué no me tenía el color? ¿Viste abejita? Te arreglo en pila conmigo. Dame. ¿No tiene mecha? Dame. ¡Uuuh! Mamá, mamá. ¿Cómo vas a detallar esto? Vení, vamos ya, porque esto es re peligroso. Yo le tiré uno y me pasé una raya. Pero, ¿por qué sos? ¿Ahora sabés qué? ¿Te juro? Pero, ¿por qué sos un idiota? ¡Uy, tío, la prendo, la partida, o sea, es como huella. Pero sos un idiota. ¿Qué onda? Yo voté una mi hija. Tendré una mano. Tendré una mano. Tendré una mano. ¡Hija mía, diándele! O sea, se corre, ¿qué? ¿Qué te pasa, pisadura? Ay, si por el agua va. Por el agua no va. ¡Para! 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 ¡Vené de la puta! ¡Ya prendí el fuego! ¿Qué es? ¿Cómo no? ¡¿Dónde yo?! ¡Dévenme! ¿Dónde estás? ¡Dévenme! ¿Dónde estás? ¡Dévenme! ¿Qué? ¿Tiene calmetado? Sí, después un pedazo. Dame un caramelito de esos que tenés vos. Dame, dame, dame... ¡Dame uno y no sé qué dos! ¿Cuál? Sí, pero... Es un caramelo que está tan lindo. ¿Los cuadrados? ¡Los caramelos! ¡No! ¡Eso no! ¡Si yo cagón no lo sé qué! ¡Feliz! No quiero que tu... ¡Para! ¡Para! ¡Tengan esto! Con las placas, solo o diez morones. ¡Para! 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 ¡Por! ¡Para! ¡Para! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!